Bienvenidos a un nuevo video de La Esquina de los Campeones. El nicaragüense Ricardo Mayorga recién había conquistado el título vacante Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo al vencer al italiano Michel Piccirillo por decisión unánime. Y tendría que defenderlo de inmediato contra el clasificado número uno del organismo que era Oscar de la Hoya, que recientemente venía de una debacle en sus últimas peleas y había caído derrotado en la unificación del peso medio contra Bernard Hopkins. Esto al no poder levantarse dio un potente gancho al hígado que lo dejaba fuera de combate. También había perdido contra Sugar Shane Mosley en las 154 libras, perdiendo en esa pelea el título por el cual ahora desafiaba al matador Mayorga, quien lo había obtenido de manera vacante sin enfrentar a los verdaderos ranqueados del consejo. Uno de ellos era el de padres mexicanos apodado el Golden Boy. Fiel a su estilo polémico, Mayorga comenzó el juego mental sobre Oscar de la Hoya, a lanzar ataques verbales y ofensas contra su carrera como boxeador y también atacando su incursión por la música. Pero todo subió de tono y se salió de control cuando el de Nicaragua sobrepasó los límites y comenzó a atacar la vida personal del excampeón olímpico. Y habló de la pareja sentimental de de la Hoya. También habló de la gente en México que lo apoyaba. Y fue ahí cuando el campeón mundial en seis categorías desató su ira y lanzó un fuerte aviso sobre su rival. Tú le faltaste respeto a dos cosas que yo amo. Dos cosas. Ayer dijiste algo de mi esposa. Sí. Y ahora mencionaste a mi raza. Y con eso no se juega. Y te voy a noquear. Mayo 6 te voy a noquear. De antemano se sabía la forma que tenía Ricardo el Matador Mayorga de calentar y vender las peleas. Pero esta vez se había pasado de la raya al meterse con la vida personal de su contrincante. Y estaba consiguiendo sacar el lado más furioso del Golden Boy. Quien prometía con palabras serias. Que veremos de nuevo al Oscar de la Hoya de antaño. Quien arrasaba y destrozaba a todos sus rivales. Llegaba el día sábado 6 de mayo del año 2006. La fiesta mexicana seguía en marcha. Y Mayorga le presumía de la Hoya sus 172 libras de musculatura. Y comenzaba el encuentro sin round de estudio. Ambos se iban en busca de lastimar pronto al que tenían enfrente. Y el primero que lograba encontrarlo era Oscar de la Hoya. Que con una combinación muy rápida ponía en la lona Mayorga apenas unos instantes después de que comenzara la pelea. El pugil nicaragüense caía completamente descompuesto. Y con la cara de sorpresa por tan potente y encolerizado puñetazo. Claro que este se levantaba y decía no estar tocado ni lastimado. Pero al retador ya le había tocado el botón y conocía el poder de puños de su rival. El round seguía y el Golden Boy descargaba todo su repertorio de golpes al matador. Quien se tambaleaba pero no caía nuevamente a la lona. Aún así este estaba recibiendo muchísimo castigo. Y no parecía que pudiera meter las manos para impedirlo. Unos instantes después Mayorga ajustaba un poco y comenzaba a boxear hacia atrás y a contragolpe. Logrando mantener un poco alejado y ocupado a de la Hoya. Incluso llegando a conectarle algunos buenos golpes. Pero ese lapso duró muy poco y de la Hoya logró superarse. Y en base a más velocidad nuevamente dominaba la pelea. El de Nicaragua seguía con su intento de cachar algún descuido de Oscar. Y descargar toda su fuerza sobre el rostro o el cuerpo de este. Pero el de origen mexicano seguía con una mayor efectividad en sus golpes. Además de que el matador se veía bastante agotado por el esfuerzo. Inclusive por momentos este ya bajaba las manos reflejando su notorio cansancio. Debido a esto y en un descuido de Mayorga sumado a una gran combinación de de la Hoya. El campeón se veía nuevamente lastimado y después de unos intentos de seguir en pie. Este nuevamente se veía en la lona. La velocidad del entonces retador era demasiada. Y otra vez pagaba las consecuencias de incitar a un talentoso boxeador. En base a su valentía y a su orgullo. Ricardo Mayorga se ponía en pie y continuaba peleando. Pero solo para que Oscar de la Hoya descargara todo su coraje. Y acabara de una vez por todas con la pelea y con el matador. De la Hoya se había visto ofendido por tantos ataques personales y ofensas que había recibido a desmedida. Y ni su falsa bravura o atanería habían salvado de una paliza histórica al matador Mayorga. Paliza que él mismo había pedido a gritos. Tal vez esas eran sus maneras de vender. Tal vez le gustaba simplemente sacar lo peor de los demás. Pero esta fue una paliza que el nicaragüense nunca olvidará. Amigos, gracias por todo el apoyo que le dan al canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para atraerles más contenido. Nos vemos la siguiente. Adiós.